Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del DevOps Spain que celebramos en su tercera edición en este año 2021. Me llamo Íñigo Chasso y llevo la línea de negocio e industrialización del software en AP Sistema. También formo parte del equipo de organización del evento. Hoy os vengo a presentar la primera ponencia del día que va a realizar Alejandro Estrada Gamboa, que es el director de Sonataip España. Y nos va a hablar de los desarrolladores, que siendo un motor de innovación, cómo evitamos que ingresen riesgos en nuestra organización. Alejandro, bienvenido. Adelante. Gracias, gracias Íñigo. Y muchísimas gracias por tenernos en este maravilloso evento que ha organizado AT Sistemas. Es uno de los mejores eventos de todo España, entonces es todo un honor para nosotros poder participar. Como lo comentaba Íñigo, el objetivo, y si lo quieren ver de forma muy sencilla, el objetivo principal o la misión principal de Sonataip es ayudar a todas las empresas a desarrollar o innovar de una forma más rápida, pero de una forma más segura. Y entonces ese es el principal objetivo de Sonataip y todos nuestros productos y nuestros servicios van orientados hacia eso. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Si analizamos el histórico, desde los últimos 20 años, la mayor parte o más del 50% de las empresas más grandes del mundo han desaparecido. Y han desaparecido porque se han vuelto obsoletas o porque hay empresas que las han reemplazado al generar una facturación mucho mayor. Y si uno analiza cuáles son estas empresas, por lo general son empresas digitales. Hay un Amazon, un Google, un Microsoft, un Facebook. Todas son empresas que son 100% digitales y que han cambiado la forma y la economía y de cómo se hacen las cosas a nivel global. Entonces, hoy en día lo que estamos viendo es que las empresas tradicionales están desapareciendo y hay una carrera por tener una transformación digital. Y esta carrera y esta necesidad de tener esta transformación digital es obviamente para mantenerte competitivo. Otra es incrementar la facturación y crear nuevos mercados. Entonces, realmente esta transformación digital es algo necesario, es algo mandatorio y si no lo hacen, tarde o temprano nos vamos a volver obsoletos. Ahora, ¿cuál es el nombre real del juego? Si tú quieres hacer una transformación digital, el nombre real del juego es tienes que crear innovación, tienes que crear aplicaciones, tienes que hacer un release de features mucho más rápido. Entonces, si nos ponemos a analizar todo lo que es la transformación digital, realmente lo que se quiere hacer es hacer un software más rápido, un software mejor, actualizarlo en base a los comentarios de nuestros clientes finales, a mejorar nuestro producto constantemente para capturar el mercado. Ahora, ¿cómo están haciendo esta innovación más rápida los desarrolladores? Y lo que hemos visto y lo que has visto Sonata durante muchos años es una tendencia a usar dos o tres tecnologías principales. Uno de los principales aceleradores o formas en que los desarrolladores generan un software más rápido es utilizando dependencias de terceros u open source. Si nosotros nos ponemos a analizar cuántas descargas de open source se hacen al año, estamos viendo que hay cerca de 1.5 trillones de descargas durante el 2020 y en el 2021 esperamos tener entre un 60 a un 68% de crecimiento sobre eso. Entonces, no estamos hablando de cantidades pequeñas, estamos hablando de trillones de descargas que se están haciendo al año de estos componentes de los ecosistemas más importantes como NPM para todas las librerías de JavaScript, Maven para todas las librerías de Java, Ruby, Go, o sea, hay un sinfín de repositorios de las cuales los desarrolladores están agarrando estos componentes para descargarlos. Otro de los factores que estamos viendo y que la inmensa mayoría de las empresas están siguiendo para poder precisamente hacer un release o crear software más rápido es el uso de microservicios o de contenedores. Estudios de Gartner demuestran que para el siguiente año el 75% de todas las empresas van a tener un ecosistema, una arquitectura de contenedores en producción. Y si yo lo veo, los últimos dos años, dos, tres años que he estado en Zonatype, al principio prácticamente nadie hablaba de contenedores, nadie hablaba de Kubernetes, nadie hablaba de Docker, o sea, era un tema que las áreas de innovación realmente lo veían, pero hoy en día cualquier conversación, cualquier estrategia que yo tengo con cualquier empresa en España, en Italia, en el Medio Oriente o todos los países con los que yo hablo, o sea, tienen de una forma u otra una estrategia hacia contenedores. Y por último, el tercer factor es que se está utilizando para poder hacer un despliegue de software mucho más rápido, es la infraestructura. Ya los tiempos de tener un CPD y tener tus equipos dentro del centro de cómputo ya pasaron, ¿sí? La inmensa mayoría de las organizaciones de una forma u otra tienen estrategias para migrar todos sus servicios o todos sus servidores hacia la nube, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el uso de consolas para la nube se ha tomado, pero no es lo suficientemente ágil y cada vez más se está reemplazando el uso de cloud consoles para reemplazarlo por una tecnología que se llama infrastructure as a code, en donde, bueno, se codifica la infraestructura que se requiere en la nube para poder crear la infraestructura que se requiere para que la aplicación funcione, ¿sí? Entonces, estamos viendo estas tres grandes tendencias, ¿no? Y muy probablemente todos, ¿no? Que me están escuchando van a tener una iniciativa, una estrategia en la cual van a estar utilizando dependencias de terceros, van a estar utilizando contenedores y van hacia la nube y van a estar tratando de acelerar el deployment de la infraestructura en la nube, ¿sí? Ahora, si analizamos cada uno de estos, ¿no? O sea, ¿por qué las dependencias de terceros se usan muchísimo, no? Entonces, si analizamos realmente lo que hace una aplicación moderna, el 90% y en España muchas veces cuando nosotros escaneamos algunas aplicaciones, más del 90% son dependencias que los desarrolladores descargaron de los ecosistemas públicos. Y solo un 10% de la aplicación es código que realmente escribió el desarrollador, ¿sí? Ahora, esto es muy, 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 muy importante saberlo, ¿no? O sea, en España hay mucho énfasis y mucho foco hacia la seguridad de aplicaciones nada más considerando el 10%, ¿sí? De la aplicación que se está construyendo, los propios desarrolladores que tú tienes dentro de tu organización, ¿no? Entonces, se usan tecnologías como el ZAST o el DAST para analizar este 10% y hay un falso sentido de seguridad en donde las empresas piensan que al escanear este 10% y al asegurar este 10%, toda tu aplicación es correcta, ¿no? o no es vulnerable. Y eso es una gran, gran, gran mentira, ¿sí? Por desgracia, por lo menos uno de cada 10 de esos 1.5 trillones de descargas que se hicieron el año pasado tiene una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, los hackers y las organizaciones de cibercriminales, si lo quieren ver así, se están dando cuenta que la inmensa mayoría de las empresas no están analizando o escaneando estas dependencias de terceros, ¿sí? Entonces, están cada vez más creando ataques nuevos como el typo squatting, como el dependency confusion, son ataques muy, muy, muy innovadores, muy creativos, que precisamente toman en cuenta que no se está escaneando este 90% de la aplicación y atacan la cadena de suministro de dependencia de terceros que se tiene alrededor del mundo. Sí, entonces, esto es un gran problema, ¿no? Porque, una vez más, estamos utilizando y todos nuestros desarrolladores están utilizando dependencias de terceros y lo están utilizando de forma gigante, pero no estamos escaneándolo para asegurarnos de que no existan o no incorporen vulnerabilidad dentro de nuestra organización, ¿sí? En la segunda parte, ¿no? La parte de contenedores, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Analizar los contenedores, ¿no? O sea, las herramientas que hoy en día se utilizan para poder analizar y asegurarnos de que los contenedores que estamos utilizando sean seguros no son completas, ¿sí? Prácticamente todas las herramientas que están dedicadas al análisis de contenedores no es, solo se enfocan a escanear el sistema operativo y el runtime de las aplicaciones. Y de muy, muy, muy vagamente analizan la capa aplicativa del contenedor, ¿no? Entonces, obviamente un contenedor tiene muchas capas y si tú la aplicación, que por cierto, la capa de aplicación una vez más se crea de muchas dependencias de terceros, no lo analizas y no lo escaneas, entonces vas a ingresar muchísimas vulnerabilidades dentro de tus contenedores, ¿sí? Entonces, eso es un gran problema, ¿no? Y por el otro lado, las herramientas que se enfocan a escanear la parte de aplicación y la parte de dependencias de terceros, por lo general no escanean la parte del sistema operativo y tampoco funcionan en runtime, ¿no? Entonces, tenemos dos series de herramientas que realmente no están cubriendo la totalidad de la necesidad de escanear un contenedor de principio a fin, ¿no? Y realmente el uso de contenedores y de imágenes se está incrementando. El año pasado hubo cerca de 90 billones de descargas de imágenes de Docker, ¿no? Entonces, igual, la tendencia solo está creciendo y los contenedores y microservicios llegaron para quedarse, pero por desgracia no los estamos analizando de una forma correcta. Y en cuanto a la parte de infraestructura as a code, ¿no? O infraestructura como código, igual, ¿no? Es una tecnología muy, muy, muy nueva. La inmensa mayoría de las, o de los hackeos que se hacen a infraestructura en la nube es porque hubo errores en la configuración de la infraestructura en la nube y realmente estamos dejando que los desarrolladores, que son los que están escribiendo este código, se hagan responsables también de toda la parte de configuración cuando eso realmente no es su objetivo, no es su trabajo primordial y solo están utilizando el infrastructure as a code para poder hacer el despliegue más rápido de sus aplicaciones que están construyendo, ¿sí? Estudios de Gartner, por ejemplo, demuestran que si seguimos las tendencias actuales para el 2025, que bueno, queda dos, tres años de distancia, cerca del 90% de todas las organizaciones que no tuvieron un control para manejar esas configuraciones de tu infraestructura en la nube van a estar, van a haber sido comprometidas y van a haber perdido información de sus clientes o información interna solo por errores de configuración de la infraestructura en la nube, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, no? O sea, estamos viendo obviamente una necesidad de las empresas a desarrollar más rápido y se está utilizando dependencias de terceros, se están utilizando contenedores y se está utilizando infraestructura en la nube. Y es muy importante porque todas estas tres tecnologías son principalmente usadas por los desarrolladores, ¿sí? Los desarrolladores son los que ingresan tanto las imágenes para los contenedores, ingresan las dependencias de terceros y ellos escriben los planos de Terraform o de lo que sea para crear la infraestructura en la nube, ¿sí? Entonces, el primer punto en común es todos estos tres tecnologías, ¿no? Que se están utilizando para poder innovar y desarrollar más rápido son controlados por los desarrolladores. Y el segundo punto que vemos es que todos, de una forma u otra, están incorporando nuevos riesgos hacia las organizaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo que hacer, no? O sea, las empresas o las áreas de seguridad están comenzando a tener que tomar unas decisiones muy difíciles, ¿no? Y una de esas decisiones difíciles es detengo mi ciclo de desarrollo y hago más lento el release o la creación de funcionalidades nuevos de mis productos para darle prioridad a la seguridad, ¿no? Que eso es una situación en donde, bueno, si tienes vulnerabilidades que no estás dispuesto a tomar, no lo vas a poder evitar, ¿sí? O la otra es, ¿sabes qué? Voy a dejar que hagan innovación más rápida, voy a dejar que hagan un release más rápido, que creen productos nuevos más rápido, pero voy a comprometerme en la parte de seguridad, ¿sí? Entonces, eso es una disyuntiva muy, muy incómoda en la cual muchas de las organizaciones hoy en día van a tener que tomar una decisión sobre esas dos, ¿no? Ahora, hay una solución para eso, ¿no? Y si analizamos cada una de estas tres tecnologías, ¿no? En la parte de dependencias de terceros, uno de los puntos más importantes es saber cómo están siendo utilizados esas dependencias de terceros, ¿sí? Cuando uno jala una o utiliza dependencias de terceros, hay que estar conscientes que esas dependencias directas, por lo general ingresan otras dependencias transitivas o ingresan dependencias indirectas, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que no todas las aplicaciones son lo mismo, ¿sí? No es lo mismo una aplicación interna, una aplicación externa, no es lo mismo una aplicación, no sé, para generar correos o lo que sea, o una aplicación en donde vas a generar pagos. O sea, tienes que tomar muchas cosas en cuenta cuando estás implantando o definiendo una estrategia para controlar las dependencias de terceros, ¿sí? Ahora, dos de las estrategias más importantes que se deben de tomar para hacer una buena gestión de las dependencias de terceros son dos. Uno es el shift left, ¿no? El famoso shift left en donde si tú puedes identificar o decirle a los desarrolladores que las dependencias de terceros que están utilizando o planean utilizar dentro de su aplicación violan las políticas de seguridad de la empresa cuando están apenas en las fases iniciales del ciclo de desarrollo de software, van a poder remediarlo de forma mucho más rápida, ¿sí? Entonces, ese es un punto fundamental que se debe de tomar en cuenta para poder hacer un desarrollo más rápido y más seguro utilizando dependencias de terceros. Ahora, dos de los cinco minutos. Perfecto. Gracias, gracias. Otro de los puntos muy importantes es la automatización. Vemos que por lo general hay 100 desarrolladores contra un analista de seguridad. Entonces, si tú no tienes herramientas que te automaticen el escaneo de dependencias de terceros, el área de seguridad jamás va a poder verlo y jamás va a poder controlar esa seguridad sin ser un cuello de botella, ¿sí? En la parte de contenedores, igual, tenemos muchos componentes o mejores prácticas, pero dos de las que más o tres de los más importantes es si tú quieres analizar un contenedor, ¿no? En runtime, debes de tener una herramienta para escanear que no impacte el desempeño de esas aplicaciones. Obviamente, también tienes que hacer el famoso shift left, ¿no? En donde si tú puedes asegurarte que las imágenes que están utilizando los desarrolladores, que la capa aplicativo que están desarrollando los desarrolladores no tiene vulnerabilidades, ya diste un gran paso adelante y después en el runtime vas a poder analizar de los errores de configuración, vas a poder remediar ese tipo de cosas, ¿no? Pero, una vez más, al igual que en dependencias de terceros, los contenedores y el ambiente de contenedores es muy, muy, muy complejo. Entonces, vas a tener que automatizar, ¿sí? En cuanto a la infraestructura en la nube, digo, igual, ¿no? Infrastructure as a cloud, también necesitas políticas para poder automatizar el despliegue de tu infraestructura en la nube. Tienes que tener unas herramientas que te permiten gestionar eso y como los desarrolladores están haciendo o construyendo este código para hacer el despliegue de la infraestructura en la nube, entonces necesitas una vez más ese famoso shift left, ¿no? Entonces, una vez más, ¿qué patrones vemos? Vemos que en todas las tres tecnologías hay un fuerte beneficio si lo haces al principio del ciclo de desarrollo y obviamente tienes que tener herramientas que te permiten automatizar, ¿sí? Y ahí es donde entra Zonatec. Nosotros hemos creado una plataforma que te permite controlar todos estos tres aspectos de principio a fin dentro de tu ciclo de desarrollo, ¿no? Es la plataforma Nexus que a lo mejor muchos de ustedes nos han conocido como el repositorio de binarios, ¿sí? Pero realmente es una plataforma que se conforma de diversos elementos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el Nexus Lifecycle, el cual de una forma muy sencilla de ponerlo es un plugin que se integra a las herramientas existentes que tus desarrolladores utilizan y que prácticamente en tiempo real le vamos diciendo a los desarrolladores si las dependencias de terceros que están utilizando cumplen o no cumplen con las políticas de la empresa. Les podemos dar recomendaciones para que puedan ahí mismo, ¿no? Mientras están construyendo o ideando su aplicación puedan remediar y cubrir las vulnerabilidades antes de que llegue al área de seguridad o a los análisis finales, ¿no? Del ciclo de desarrollo. Tenemos el Nexus Firewall que, bueno, su nombre lo dice, es un cortafuegos que bloquea la descarga de dependencias de terceros de los ecosistemas públicos para que no cumplan con las políticas de seguridad o de licenciamiento de las empresas. Tenemos el Nexus Container que también es una herramienta para escanear en la etapa de build los contenedores, ¿no? Para asegurarnos de que los contenedores que se están construyendo no tengan vulnerabilidades. Podemos bloquear el despliegue de contenedores que no cumplan con las políticas de seguridad y también al mismo tiempo es una herramienta que permite analizar en tiempo real y utilizando inteligencia artificial vemos el comportamiento del tráfico que está ocurriendo entre los nodos de los contenedores y podemos crear políticas de seguridad y un ambiente de Zero Trust para tu ambiente de contenedores. Y por último, tenemos el Infrastructure as a Code, el cual es un producto que se integra dentro del lifecycle y lo que hace es que durante el proceso de build nosotros escaneamos los planos de Terraform que están construyendo los desarrolladores para hacer el despliegue en la nube y lo que hacemos es recomendarle y notificarle errores de configuración que tiene su infraestructura para que no tengan problemas cuando al momento de hacer el despliegue. Y por último, bueno, el repositorio que es un repositorio de binarios en donde podemos guardar tanto las dependencias de terceros como los contenedores que se están construyendo y los artefactos que queremos desplegar o mandar hacia procesos de producción dentro de tu ciclo de desarrollo de software. Y bueno, es una plataforma muy grande, muy reconocida. El 70% de todas las empresas de Fortune 100, o sea, las 70 empresas más grandes del mundo utilizan Sonatype, 12 de los 15 bancos más grandes del mundo nos utilizan, 4 de las 5 fuerzas armadas de Estados Unidos nos utilizan para sus cuestiones de seguridad. Tenemos más de 250 mil instancias del repositorio distribuidas alrededor del mundo y más de 15 millones de desarrolladores, ¿no? Entonces, es una plataforma muy poderosa utilizada por una buena parte de las empresas más grandes y más poderosas del mundo, ¿no? Y creo que me comí esos cinco minutos, Íñigo, entonces, cualquier duda, obviamente, me pueden contactar o a través del ejecutivo de cuenta de ATE Sistemas lo pueden hacer, ¿no? Y nos pueden buscar si tienen algún comentario o tienen más información con respecto cómo Sonatype y cómo les puede ayudar a desarrollar más rápido, innovar más rápido, pero de una forma más segura. Claro que sí, Alejandro. Muy bien. Quisiera, antes de pasar a la parte de preguntas, comentaros que ha habido algún problema a nivel de conexión, quisiera pediros disculpas por cualquier inconveniente que hubiera producido. En el chat tenéis cómo remediar el problema, tenéis alguna directiva. Alejandro, nos llegan varias preguntas. La primera, dice, recientemente habéis anunciado la compra de MuseDev y preguntan concretamente cuándo se verán sus funcionalidades integradas en vuestras soluciones. Buena pregunta, sí. A ver, uno, obviamente, y si se recuerdan, una de las partes que no cumple la plataforma de Nexus es el código que los desarrolladores crean de forma interna. No es el código que descargan, sino que el source code o el código de first party se le llaman en el mundo de desarrollo. Entonces, obviamente, Sonatype vio que esa era un área de oportunidad y adquirimos una empresa muy creativa que se llama Muse y eso nos ayudaría a controlar la calidad del código que desarrollaron los propios ingenieros, desarrollaron los propios desarrolladores de la organización. Todavía estamos haciendo esa integración. Tenemos estimados de cuándo esa integración hacia nuestros productos y nuestra plataforma principal va a ser efectiva. Se estima que va a ser en junio o julio de este año y espero que el dueño del producto sí lo pueda cumplir, pero hasta ahorita eso es lo que tenemos como oficial, pero puede cambiar un poquito dependiendo de las complejidades de la integración de los productos. Oye, Alejandro, en tu ponencia en algún momento has estado hablando de ataques y de superataques. ¿Alguno te viene ahora a la cabeza que pudieras resaltar de alguna manera brevemente porque se nos va el tiempo volando y más preguntas? Sí, a ver, hay muchos ataques, ¿no? Por ejemplo, hay uno que le llaman dependency confusion que es uno que es muy interesante, ataca ecosistemas, por ejemplo, del NPM, ataca ecosistemas de Python, ataca que son dos de los ecosistemas y lenguajes de programación más usados en el mundo y toma en cuenta el hecho de que en esto para que tú puedas meter un proyecto de open source en estos ecosistemas, cualquier persona lo puede hacer sin validar prácticamente nada, ¿no? Entonces, lo que están haciendo los hackers es toman ese hecho en cuenta, también toman en cuenta que muchas de las herramientas de build para estos ecosistemas, lo que hacen es de forma automatizada, toman la última versión existente para esa dependencia, ¿sí? Entonces, si lo que están haciendo los hackers es meten el nombre de componentes o dependencias que saben que las empresas van a descargar y después ponen una versión 9999 o algo así. Entonces, cuando las herramientas de build entran y jalan de forma automática la última versión de ese paquete, entonces, ingresan e incorporan dentro de la aplicación un paquete que un hacker creó y que obviamente lo van a utilizar para comprometer las aplicaciones o la infraestructura que están utilizando las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los ataques que se está dando para que se den una idea, Apple, Tesla, Microsoft, todos ellos fueron comprometidos por este tipo de ataques, ¿no? Lo hizo gracias, afortunadamente, a un hacker ético y se los informó. Al día, literalmente, a los tres días de que él publicó este tipo de hackeo, se comenzaron a replicar y comenzó a haber muchos copycats llegando a los cientos y a un mes o dos meses de haber sido publicado este tipo de hackeo, este nuevo tipo de hackeo, ha habido más de 12.000 intentos de ataques a empresas en donde se toma en cuenta este tipo de deficiencias, ¿no? De que el hecho de que las empresas no están escaneando las dependencias de terceros que meten a sus aplicaciones. Bueno, Alejandro, se nos acaba el tiempo del todo. Yo quisiera pedirte si tienes un momentín porque han entrado más preguntas en el chat para darles una respuesta porque creo que son interesantes si hay una opción en modo SAS de vuestras soluciones. Yo quisiera agradecerte mucho la ponencia, me ha parecido muy interesante y espero que al resto de las personas que han asistido igual, seguro que sí. Muchas gracias, estamos en contacto. Hasta luego.